Con un pene en el voto porque todos son un circo que yo no me presto, punto. Llegaste hasta ahí nomás, en la nueva mayoría y acompañaste a ese afán, el de Velasco. Sí, claro, o sea, por Bachelet no voy a votar y por tu presidente Marco Enrique tampoco. Por el meo. No, por el mecago, el meo. Y por los otros, no. ¿Y por qué tan tajante con Bachelet, por ejemplo? No, porque Bachelet puede tener muy buenas intenciones. Yo la siento que es una mujer de un carisma, pero está atrás con unos buitres, digamos, comiéndole el alma y ella prestándoles la ropa a estos dones que yo no alugar. Y para mí esta cosa que hizo en el Conace con la marihuana fue... Te fuiste, chao. No, es que yo tampoco fume mucha marihuana, digamos, ni siquiera... Pero es el esquema. O sea, por favor. O sea, no, no, no. O sea, que se resistan a lo que sienten, digamos. No puedo entender que la vocación de un político que sea hacer una cosa, después entren y digan, perfecto, aquí estamos, en esta jaleita me quedo 20 años. Pagado por mí, por ustedes, nosotros que pagamos nuestros impuestos, digamos. Si fuera que lo guarden y sacaran la plata de otro lado, pero la sacan de mi bolsillo, de su bolsillo. El dedo de Lagos. Apoyó hasta Lagos también. Sí, pero eso fue un honor. Año 99. Sí, eso fue un honor. O sea, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Yo me acuerdo que él me recibió en su casa. Yo le dije todo lo que pensaba. Y me dijo, perfecto, ahora vamos juntos. Y yo le apoyé pública y privadamente. Quedamos en un muy buen pie. Lo he visto dos, tres veces. Y para mí, ese fue el último y el primero, digamos, de los políticos vivos, digamos, que yo vi y me pasaban cosas así como, ay, cuando hablaba y todo así, yo era como fan, fan, digamos.